Vamos a orar, Señor en el nombre de Jesús, yo te doy gracias Dios por este momento, gracias Señor por la oportunidad que Tú nos das de estudiar Tu Palabra y también de ponerla en práctica. Señor muchas gracias por lo que Tú nos hablas, por lo que Tú nos dices, por tantas cosas Señor que Tú nos das, en el nombre de Jesús te doy gracias Padre. Amén, Amén. 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 en el poder de la oración, creen en el poder de la alabanza, creen en el poder del ayuno más que en Dios. Usan eso como amuletos, como si fuera una forma de torcerle el brazo a Dios para que nos otorgue los beneficios o caprichos que nosotros deseamos. Muchos de nosotros hemos de alguna manera dicho, si quieres obtener algo tienes que orar. Estamos diciendo, espérate, ¿cómo que si quieres algo tienes que orar? ¿Qué orar no es tener relación con Dios? O sea, nada más estamos entonces de pediches. Si quieres algo tienes que ayunar. O sea, tuércele el brazo a Dios. Tuércele el brazo a Dios. A mí se me figura que como cristianos estamos muy emparentados con el mundo, como cuando el mundo hace sus dichosas, no les llaman ayunos, son huelgas de hambre. Y una huelga de hambre es para forzar a un gobierno o para forzar a cierto sector para que ceda a los caprichos de una persona. Entonces, el ayuno muchas veces se toma como eso. Como si quisiéramos torcerle el brazo a Dios para que nos dé lo que nosotros queremos. Y yo digo, la mayoría de cristianos lo han hecho. Y quizás alguna vez nosotros lo hicimos. ¿Saben? Desde hace muchos años, cada vez que yo ayuno, yo prefiero no pedir nada. Que mi ayuno solamente sea de alabanza y de adoración al Señor. ¿Saben qué? Hace tres semanas, concluimos con un versículo de Isaías 26, versículo 12. ¿Se acuerdan? Bien poderoso, bien poderoso. ¿Qué necesito? ¿Saben qué? ¿De acuerdo a ese versículo? No necesito nada. ¿Se acuerdan? No necesito nada. Todas las cosas Dios ya las hizo para mí. Dios las hizo a través de mí también. O sea, todo lo que yo voy a hacer, ya Dios lo hizo de antemano. Está bien raro, pero bien poderoso y bien profundo eso. Entonces, como cristianos, la mayoría, el concepto, agarramos la oración como si fuera solamente pedir. ¿Necesitas algo? Pues, ora. Cuando, como cristianos, miren, déjenme decirlo de esta manera. ¿Cuándo salimos de la presencia de Dios? Nunca. Nunca. ¿Qué se dice? El hermano Onésimo me va a entender. Estela me va a entender esto. Quizás, Keila, no hemos, no, 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 no tenemos mucho esto de, no lo hemos escuchado demasiado. Pero tal vez, había o hay hombres que al final de una reunión dice, despídenos Señor, más no de tu presencia. ¿Sí? Que alguien me explique. O sea, ¿cómo Dios nos puede despedir de su presencia? ¿Cómo Dios nos puede sacar de su presencia? Si su presencia, si nosotros estamos en su presencia y Él está en nosotros. O sea, yo sé que se oye bien, yo sé que se oye hasta bíblico, bien espiritual. Pero, ¿saben? Nosotros no podemos, no podemos salirnos de la presencia de Dios. Dios, obvio, si somos cristianos, ¿no? Si somos hijos de Dios. Entonces, este, muchas veces nosotros, eh, caminamos como si saliendo de aquí de, de, de la reunión, se terminara Dios para nosotros. Un día, yo me acuerdo ahí en Linde, le dije a los hermanos, hermanos, por favor, llévense a Dios. No lo dejen aquí. Digo, y yo le decía, porque la mayoría de ellos, hermanos, cuando salían, parecía que no habían estado en la iglesia. ¿Te acuerdas que era? Parecía que no habían estado en la iglesia. Entonces, lleven, por favor, llévense a Dios a sus casas. ¿Por qué, este, de repente, ay, hermano, es que he tenido esto y esto? Pues, es que la presencia de Dios no nada más está aquí. La presencia de Dios nos acompaña a todo lugar, ¿no? Entonces, mucha gente vive como si nos nosotros nos saliéramos de la presencia de Dios. Entonces, eh, eh, la, la fe que nosotros vemos en hebreos se concentra en el sacrificio total y completo de Jesucristo, que por si fuera poco, aparte de darnos salvación, ya consumó, escuchen bien, ya consumó todo nuestro pasado, ya consumó todo nuestro presente, y ya consumó todo nuestro futuro. O sea, el, el sacrificio de Jesucristo abarca, déjenme decirlo así, se oye medio raro. Dios sabe qué pecado vas a hacer dentro de poco. ¿Cierto o no es cierto? Los próximos segundos. Dios sabe. Dios sabe. Ya, ya, sí. Jesucristo pagó por eso, sí o no. Sí. Obvio que tenemos que arrepentirnos. Obvio que tenemos que arrepentirnos. No porque, ah, pues si ya sabía, pues ya, pues Señor, ay, este, ya ni te voy a decir perdóname porque, pues ya, ya me perdonaste, ¿no? O sea, no. Pero, el Señor ya, este, que entendamos esto, hermanos, que el sacrificio de Jesucristo pagó por todo, por todo, absolutamente por todo. Entonces, de tal forma que por nada, nada de lo que nos puede o nos va a pasar, deberíamos de estar preocupados. Escuchen, no podemos preocuparnos. No, no que no debemos. No podemos preocuparnos. No podemos preocuparnos. Porque, vuelvo a repetir, el sacrificio de Jesucristo fue un sacrificio total y completo, afectando nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Dios conoce las necesidades presentes y también las futuras. De tal manera que lo que Dios nos dijo de que en Él están todas hechas las cosas, eso debería de darnos total confianza. Ahora, en Hebreos 4.10, vamos a ver ahí en la pantalla, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Está medio enredoso esto. Porque el que ha entrado en su reposo. ¿Cuándo ya entramos en su reposo? Sí, al aceptar a Cristo ya obtuvimos un reposo, hermanos. Pero déjenme decirles. El asunto es que a veces nada más creemos que el reposo lo alcanzamos allí y vivimos. ¿Cuántos conocemos cristianos preocupados? Y no deberíamos de estar preocupados porque otra vez nosotros cantamos. Yo sé que tú tienes nuestro futuro en tus manos, Señor. Hoy, hoy estuvimos cantando mucho acerca de la confianza en el Señor. Por ejemplo, cuando espero en el Señor, ¿qué? Me da fuerza. Cuando espero en el Señor, me da fuerza. Y dice, como el águila, vuelo, vuelo con él. Imagínate un águila temerosa, ¿no? Y me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. ¿Qué más? Cantamos, aunque vengan las tormentas, confío en ti. Fíjense que cuando estaba cantando este canto, dije, ah, órale. O sea, miren, muchas veces lo que hago es primero preparo el mensaje, luego preparo la alabanza. A veces es viceversa. Pero no me pongo a pensar cómo relacionar la alabanza y la adoración. Algunas iglesias lo hacen. Yo no, hermanos. Yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que nosotros cantemos para ti? Aunque nada tenga que ver con el mensaje, ¿sí? Aparentemente. Pero cuando estábamos cantando este canto, y estábamos diciendo, aunque vengan las tormentas, confío en ti. Dije, wow, es lo que vamos, lo que el Señor nos va a hablar hoy. En momentos de tristeza te alabaré. Tú le das propósito a mi vida. Todo obra para bien al que te ama, te alaba y te glorifica. Y luego, dice, el próximo canto, parte dice, pusiste en orden todo el caos. ¿Cuántos estaban teniendo caos en su vida? Y si nosotros seguimos con todo ese caos, lo mínimo que podemos decirle al Señor es Señor, toma mi caos, ponlo en orden, por favor. Ponlo en orden. Ahora, yo no creo que nosotros como cristianos tengamos que tener todavía un caos en nuestra vida. Yo les decía en un Facebook Live, desde allá de Arizona, o sea, si nosotros no somos diferentes al día de ayer, algo está mal, algo está mal. Hello. ¿Está pesado? Si nosotros no somos diferentes al día de ayer, algo está mal. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos de, dice la palabra, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Entonces, es siempre avanzar. Pusiste en orden todo el caos, nos adaptaste, o nos adoptaste como tus hijos. ¿Qué más dijimos? No quiero volver atrás, yo quiero a tu lado estar, ayúdame. Jesús, cámbiame Señor, toma mi vida. Entonces, todo esto estaba hablando acerca de confianza, el confiar en el Señor. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. No te preocupes ya. Antes teníamos que estar trabajando. Miren, ayer que estábamos visitando a unos de nuestros amigos, la mamá de esta hermana. Está trabajando, ella no sé cuántos años tenga, es más grande que yo, por supuesto. Y le digo, mi pregunta, en serio, o sea, estaba enferma, y no estoy hablando de una persona que tenga necesidad de trabajar. Digo, ¿por qué trabaja? O sea, imagínense tener que estar soportando. Juan, ¿tú trabajarías si, digo, si tú tuvieras la lana y la oportunidad de retirarte, ¿tú trabajarías? O sea, y no por flojo, no por flojo, o sea, nosotros nos dedicaríamos a otra cosa, ¿no? Por supuesto, a un hobby. O sea, pero hermanos, ¿para qué están trabajando? Ay, hermano, es que no siempre el trabajo significa irresponsabilidad. No siempre el no trabajar significa irresponsabilidad. Sino simplemente, oye, yo estoy haciendo lo que a mí me gusta hacer. Entonces, hay gente, hay una persona que tuvo un accidente que casi le destrozan sus organismos internamente y está trabajando ahora. No tiene necesidad de estar trabajando. Yo digo, ¿qué onda? ¿Saben qué, hermanos? Y la cosa es que son cristianos. Miren, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero había, sobre todo en México, aquí es menos usual. Pero, pero, alguien decía, hermanos, yo, este, yo quisiera, hermano, que, yo quiero servir a Dios, yo quiero que Dios me use. Dice, ¿cuánta gente estaba esperando que Dios la llamara y renunciara a su trabajo? Y renunciara a su trabajo para que Dios la llamara. O que Dios la llamara primero para después renunciar a su trabajo. Hermanos, yo, yo quiero, por ejemplo, decían, hermanos, yo quiero servir al Señor, yo quiero servir al Señor, yo quiero servir al Señor, pero, pero es que mi trabajo. Y, y, y ahora que tienen oportunidad, no quieren servir al Señor, y quieren estar trabajando. Entonces, mi pregunta es, ¿tienen reposo? O simplemente no han entendido? No son. Bueno, en mi opinión. Sí. Lo que pasa hoy en día es que la gente no está, no es, llamarlo de una manera conformista. Ajá. Así se le llama. Sí. Es que yo no soy conformista. Ajá. Si puedo tener una casa, ¿por qué no puedo tener la casa de mis sueños? Ajá. Si puedo tener un carro, ¿por qué no puedo tener el carro de mis sueños? Dios, yo siempre he dicho, Dios dice que Él va a proveer nuestro, para nuestras necesidades. En ningún lado dice que nos va a hacer ricos. Entonces, si tú tienes lo que tú necesitas, hay mucha gente, sí, pero si puedo tener más, ¿por qué no? Si puedo trabajar, ¿por qué no? Claro. Entonces, no se conforman con esa, con cómo Dios cubre esa necesidad. Quieren tener mucho más, como un ejemplo, las iglesias. Hay iglesias que empezaron así como nosotros, chiquitos, pero ahorita son iglesias enormes, que donde la presencia de Dios es muy poca, por mi clase. Limitada. Limitada, exacto. Limitada. Que son muy pocos los que la sienten. Y siendo que cuando eran más pequeños, la presencia de Dios era grande. Mucho más. Mucho más. Y aunque no, aunque había gente parada, pero todos iban con la presencia de Dios. Sí. Entonces, ese conformismo de que no, cómo vaya a conformar, porque eso puede hacer más, es lo que nos ha llevado a la gente. Yo lo digo porque yo ahorita soy el único que trabaja en la casa. Y a veces sí me cuesta el trabajo decirle, Señor, ¿qué onda? Pero digo yo, Dios está cubriendo mis necesidades. Sí. Yo no iba a cubrir mis necesidades. Y eso hay que agradecerlo y decir, Señor, si va a venir más, bienvenido ese. Si esto es lo que tú me estás dando ahorita, pues enséñame a administrarlo y a hacerlo. Lo que tenemos que entender es esto. Dice, dice, más Dios suplirá vuestras necesidades, ¿cómo? Conforme a qué? A sus riquezas. No a las mías. A sus riquezas. Conforme a sus riquezas en gloria. O sea, el problema, hermanos, es que yo creo que si no se conforman, no hay un corazón realmente adaptado. A lo que Dios quiere para ellos. Entonces, bueno, les mencionaba esto, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Cuando yo entro en su reposo, al reposo de Dios, yo no tengo que preocuparme. Yo, yo quiero, esta palabra yo creo es para todos nosotros, hermanos. En los momentos de necesidad, es cuando Dios trabaja. ¿Sí? Es cuando, no, no, Dios siempre está trabajando. No me malinterpreten. Dios siempre está trabajando. Pero muchas veces queremos nosotros ayudarle a Dios. Cuando Dios dice, espérate, yo quiero suplir todo, todo. Para que no después digas, yo. ¿Sí? Entonces, dice, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Como Dios de las suyas. Ahora, versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Desobediencia. Ahora, vimos que la falta de confianza en Dios es desobediencia. ¿Cuántos de nosotros le hemos llamado la atención a nuestros hijos? Porque no confían en nosotros. Le hemos llamado desobedientes porque no confían en nosotros. Yo nunca le dije a mis hijas, tú eres una desobediente porque no confías en mí. No, nunca le dije eso. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Tú eres desobediente cuando no confías en mí. ¡Ay! Miren, honestamente, esa parte así como que se nos... O sea, si nos cae el 20, vamos a obedecer más, confiando más. Vuelvo a repetir. Es que yo no puedo entender cómo esto puede ofender a Dios. Pero es que Dios es tan diferente a mí. Es tan diferente a nosotros. La falta de confianza en Dios es desobediencia. La desconfianza, fíjense. La desconfianza nos genera ansiedad. Y va junto la ansiedad con la idolatría. Ahí les va, ahí les va, ahí va, ahí va. Porque cuando no confiamos en Dios, o sea, vuelvo a repetir. La desconfianza genera ansiedad. La ansiedad genera idolatría. ¿Por qué? Porque cuando no confiamos en Dios, buscamos otros dioses, otros ídolos, u otras formas de obtener lo que deseamos. Y eso se llama hechicería. ¿Y cuántas personas trabajan por hechicería? A eso me refiero. O sea, el no confiar en el Señor. ¿Qué quiere decir la palabra hechicería? Que nosotros hacemos que sucedan las cosas. No Dios. Ayudan, tratando de ayudarle a Dios. Tratando de ayudarle a Dios. Y todos, en algún aspecto, hemos cometido ese pecado. Ahora, fíjense lo que dice 1 Corintios 10.1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos, en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Todos qué? Todos, todos estaban, todos hacían exactamente lo mismo. ¿No? Todos. O sea, no, ahí no podían decir, no, tú tomaste más que este, tú comiste más que este otro, ¿no? Todos, absolutamente dice que todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguían. La roca era Cristo. Ahora, todo parecía que estaba yendo bien y que todos estaban caminando al mismo nivel. Y en una iglesia, todos pueden estar bebiendo lo mismo, pero no caminando al mismo nivel. Dice, versículo 5, pero de los demás de ellos, de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a qué. Espérate. O sea, ¿qué tiene que ver esto? Y déjenme decirles, este versículo es el favorito de muchos cristianos para decir, hermano, el fútbol es pecado. O cualquier deporte es pecado. En serio. Porque dice que, ¿qué? Se levantaron a jugar. Ahora, ¿qué tiene de malo jugar? Vamos al contexto. En Éxodo 32, 5, dice, y viendo esto, Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta. Para Jehová. Vamos a celebrar una fiesta para Jehová. Entonces, imagínate, ¿no? Este, la gente empieza a organizarse. Ya el sacerdote dijo, vamos a celebrar una fiesta para el Señor. Dice, y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Gloria a Dios, ¿no? ¡Qué padre! Ese es jugar. Se levantaron a regocijarse. Ah, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Espérate. Si están cantando, solo Dios hace al hombre feliz. Señor, ¿cómo puedes estar diciendo que se han corrompido? Una mirada de fe. Yo tengo un amigo que me ama. Señor, están cantando cantos cristianos. ¿Cómo es que, cómo es que dices que se corrompieron? Dice, versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. ¿Y lo han qué? Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, el asunto es que decimos, bueno, nosotros no hacemos eso. Pero, ¿cuántas cosas se están haciendo dentro de la iglesia? Como becerros de oro. Y los becerros de oro, pues, vengase a la oración. La oración da poder. No, Señor. La oración no da poder. La oración es para que usted y yo tengamos comunión con Dios. Día de ayuno. Usted va a probar de las grandezas del Señor. Venga y ayune. No, Señor. Eso es para humillarse delante de Dios. Los becerros de oro. ¿Ve? O sea, el asunto es, no era el hecho de que comieran y bebieran, puesto que el comer y el beber sugiere comunión. De hecho, dice la palabra de Dios ahí en Éxodo, cuando los setenta ancianos suben al monte con Moisés. ¿Saben qué hicieron de especial? Vieron a Dios cara a cara. O sea, está gruesísimo eso, ¿no? O sea, ¿y saben para qué los convocó el Señor? Para comer. ¿No se acuerdan de eso? Chéquenlo. Chéquenlo. ¿En dónde? En Éxodo. Chéquenlo. Nada más. Setenta ancianos. Estuvieron ahí en la presencia de Dios. A comer. ¿Saben por qué? Porque es comunión. Ahora, aquí el asunto es otro rollo. Aquí el asunto es que, espérate, ¿sabes qué? Ustedes quieren hacer las cosas que aparentemente suenan cristianas. No lo son. ¿Sabes por qué? Porque me excluyeron. Me quitaron de mi lugar. Ustedes están haciendo las cosas a su manera. Ustedes están poniendo otros ídolos. Ustedes no me están poniendo a mí en primer lugar. Y yo no estoy allí. Entonces. Era la blasfemia de ofrecer algo en nombre de Dios. Cuando en realidad estaban honrando a otros dioses. Si nosotros pasamos por alto el versículo 5 del Éxodo 32. Dice, viendo esto, Aarón edificó un alto ar delante del becerro. Ese becerro. O sea, el altar no era el problema. El becerro era el problema. Entonces. ¿Cuánta gente dice? Hermano, pero esto es una iglesia. Sí, pero no se honra al Señor. No se honra al Señor. En primera, en los Corintios 10.8 dice. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. No tengo que hablar de eso, ¿no? Porque estamos hablando de fornicación. Ahora, el asunto es que. ¿Qué es una fornicación? Tener relaciones sexuales con una persona que no es mi esposo o mi esposa. ¿Sí? Esa es una fornicación. Y espiritualmente. Están en relaciones con un Señor que no es mi Señor. ¿Y cuántas veces se comete eso? Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y yo estaba a punto de decir, bueno, ¿qué significa la palabra tentar ahí, no? Bueno, afortunadamente tenemos varias traducciones. Biblia, el lenguaje sencillo, dice esto. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Esa es la palabra tentar. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Entonces, miren, ¿hasta dónde se puede pecar? ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso, no? ¿Hasta dónde? O sea, ¿hay un límite? ¿Hasta dónde Dios me puede perdonar esto? ¿Hasta dónde puedo ir sin pagar consecuencias? El asunto, alguien me dijo, hermano, este, ¿de veras es pecado tatuarse? Y yo le dije, pues, si ya lo pensaste, ya pecaste. Si ya pensaste en tatuarte, ya pecaste. Ya estás pecando. Ya estás pecando. Miren, les voy a hacer un... Yo sé que suena bien descabellado, bien descabellado. Pero es bíblico. Es bíblico. Puede sonar muy religioso. Puede sonar muy... Demasiado legalista. Pero vamos a pensar que Ram Ferric dejó una pluma allí. Yo necesito una pluma. Bueno, no la necesito realmente. Pero me gustó. ¿Sí? Sé que es de Ram Ferric. O de quien sea. Esa no es mi pluma. Pero está bonita. No la necesito realmente, pero la puedo necesitar. ¿Sí? Hay ya el deseo. De volármela. ¿Sí? Nadie me ve. Nadie supo que estuve aquí. Me la puedo llevar. ¿De que se la lleve usted? ¿Se la lleve otra? ¿Cómo? ¿De que se la lleve usted? ¿Se la lleve otra? Pues mejor yo, ¿no? Pero resulta que me la llevo allí. Y en la puerta digo, no, mejor la dejo. Pregunta. ¿Me la robé sí o no? Ya la intención estaba allí. Por eso Jesús habla del adulterio. O sea, está muy fuerte. ¿Me entienden por qué siempre tenemos que estar pidiendo perdón? Pero hubo arrepentimiento. Si es que pedí perdón. No, cuando dejó la dejo. La dejé. La dejé. ¿Qué digo? Bueno. Pregunta. ¿Hubo remordimiento o arrepentimiento? Porque si no pido perdón, es un remordimiento. Porque el remordimiento me lleva a... Tal vez Ranferi dice, oye, ¿no viste una pluma que estaba allí? Y yo me acuerdo que yo me la iba a volar. Sí, sí la vi allí. Es que me la volaron. Y puede que yo diga... Me la hubiera llevado yo. Ese es un remordimiento. ¿Sí? El arrepentimiento del Señor, perdóname. Y tal, tal vez, yo podía decir, yo me la iba a llevar. Yo le puedo decir a Ranferi, le puedo confesar a Ranferi. Tal vez yo me la iba a llevar. Pero la dejé allí. ¿Me siguen? O sea, de ese... De ese nivel es nuestro Dios. De ese nivel es la santidad con Dios. De que... No, es que Señor, yo no cometí el pecado. No, pero lo pensaste. Ahí hubo el deseo en tu corazón. Muchos cristianos no hemos entendido eso. Entonces, no, no era el hecho de que comieran, que bebieran. No, no, sino que ya estaban honrando a otros dioses. Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte. Sí, pero tienes que quitar ese becerro de allí, ¿no? No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, ¿qué es la palabra murmurar? ¿Y cuántos de nosotros hemos murmurado? No, estoy hablando de murmurar en la iglesia. Porque en la iglesia no se murmura. Se opina diferente al pastor. Sí. Cuando estamos inconformes con algo, solemos quejarnos. Y esa es una murmuración, aunque no digamos nada. Porque la murmuración no nada más es hablar. Murmuración sería también decir, ¿por qué es? No, esa es una queja. Esa es una queja. El murmurar es ir con otro y decir, ¿sabes qué? Eso está, yo no confío en el Señor. Y cuántas personas pueden decir eso, ¿no? Ahora, este, miren, había un, un, hace muchos años en las órdenes religiosas católicas, había un, dentro de las, de las órdenes religiosas católicas hay, aunque ustedes no le crean, no lo crean. Una, una, una secta que son los monjes que guardan silencio, son, son votos, hacen votos de silencio. Entonces, eh, eh, hubo un hombre que vino y dijo, yo quiero ser parte de ustedes. Y el director dijo, bueno, usted sabe que nosotros tenemos voto de silencio. Entonces, después de un año, le voy a permitir, eh, decir, cuatro palabras. Cuatro palabras. Después de un año, usted me va a decir, en cuatro palabras, que le ha parecido todo este proceso. Y después de, 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 tres años, usted, nosotros podemos decidir si dejarlo aquí o, o tener que despedirlo. En el siguiente año, usted me va a decir dos palabras solamente. Y en el tercer año, ya vamos a decidir. ¿Está de acuerdo? Sí, está bien. Entonces, pasó, pasó todo un año, voto de silencio. Entonces, pasa un año, y llaman al, 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 al nuevo, al aspirante, al sacerdote. Y dice, habla. Y el aspirante le dice, cama dura, comida fría. Cuatro palabras. Entonces, siguiente año, dos palabras. Habla. Y el hombre dice, comida fría. Entonces, el tercer año, dice, le dice al director, lo sentimos mucho. Usted no puede estar entre nosotros. Dice, ¿por qué? Llevas tres años quejándote. ¿Cierto o no es cierto? ¿Saben por qué? Porque desde el primer lugar, el primer día, apareció eso en su corazón. Cama dura, comida fría. Si el segundo año todavía te estás quejando de la comida fría, te ha perseguido por años. Y nunca te va a abandonar ese pensamiento. Y es una murmuración. Estás dentro. O sea, es una queja. Cuando estamos inconformes con algo, solemos quejarnos. Esa es una murmuración, aunque no digamos nada. Dice en 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya estamos ahí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que, yo decía al inicio de la reunión, ¿cuánta gente ha dicho, yo no me voy a apartar del Señor? ¿No? ¿Cuántos han conocido usted que ha dicho, yo no me voy a apartar del Señor? Y ahorita, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Señor, solamente por tu gracia. Solamente por tu gracia. Ahora, casi en todo el inicio, casi en todo el inicio de año, nos proponemos hacer nuevas cosas. Y sería bueno enfocarnos en todas las cosas buenas que nos suceden a diario. Y que al final del día, aunque no haya sucedido aparentemente nada grandioso, podemos terminar con un gracias. Y déjenme decirles qué tipo de gracias, por ejemplo. Número uno. Agradecido por no quedé postrado en el desierto. ¿Cuántos están agradecidos porque el año pasado no quedamos postrados en el desierto? ¿Qué es el desierto? Un tiempo de sequedad, un tiempo donde Dios no te habló para nada. Gracias a Dios porque Dios continúa hablando. Gracias a Dios. Número dos. Porque no codice cosas malas. Hay cosas que anhelamos en nuestro corazón. Y déjenme decirles esto, hermanos. Habrá cosas que desees déjame ponértelo así. Habrá cosas que desees que aparentemente son malas. que van a estar allí, que aparentemente son malas. Hay gente que hoy en día considera que es malo ser rico. Bueno, habrá cosas que aparentemente son malas. pero que están allí porque Dios desea probar tu corazón. No codice cosas malas. Número tres. No soy idólatra. Señor, mi confianza hoy la puse en ti. Y estoy hablando, eso es diario, eh. Eso es diario. No quedé postulado en el desierto. No quería decir cosas malas. No soy idólatra, Señor. Muchas gracias porque puedo confiar en ti. Si aquellos confían en caballos y en carros, no hay ningún problema. Pero yo no quiero. Yo quiero confiar en ti. Número cuatro. Qué grueso esto. Número cinco. No tentea el Señor. Qué grueso eso, eh. Miren, ustedes podrían decir, no, pero eso está, es ridículo, no, hombre. Está gruesísimo esto. Dar gracias a Dios por todas esas cosas. Número seis. No perecí por las serpientes. Miren, gracias a Dios porque si chismean de nosotros, por lo menos no nos damos cuenta. ¿Sabes qué? Si chismean de nosotros, no averigües quién lo está haciendo. Deja que Dios se encargue. Deja que Dios se encargue. Y número siete. No murmure. Ahora, no existe problema tan grande que rebase la fuerza que Dios ha puesto en nosotros. Voy a volver a repetirlo porque esto es fuerte. No existe problema tan grande que rebase la fuerza que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, recuerda que no es qué tan grande es nuestra fe. No importa qué tan grande es tu fe, sino cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios. Por eso, primero a los Corintios, 10, 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir, soportar. Por tanto, y este es el consejo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuando nosotros huimos de la idolatría es porque estamos confiados en el Señor. Y mientras estemos confiados en el Señor, los ídolos que se paren, yo te puedo ayudar. Gracias, de nuevo Dios. Habrá gente que te quiera ayudar, que quiera ayudarle a Dios. Ahora, si hay gente, si te va a bendecir que no trate de comprarte. Hola. Si te va a bendecir que no trate de comprarte. Porque los favores nunca se cobran. ¿Las deudas? Sí. Aprenda, hermanos, aprendamos a cobrar deudas. Porque con eso de que somos cristianos, les perdonamos las deudas. No. Permíteme, permíteme decirte esto. si es una deuda económica. Porque hay, hay gente que necesita aprender a pagar. Cóbrale. Cóbrale. Aunque en tu corazón ya lo hayas. Mira, el día que te traiga el dinero, esa persona a la que tú decidiste perdonarle la deuda, pero tú estás ahí, págame. El día que te traiga el dinero, ¿sabes qué? Te lo regalo. Ya está, diga. Yo había decidido perdonarte. Habrá gente, sí. Habrá gente, sí. Habrá gente que tienes que, ¿sabes qué? Dámelo. Porque necesita aprender a pagar. ¿Sí? Pero los favores no se cobran. No se cobran. Entonces, la gente que te va a bendecir, solamente asegúrate que no te está tratando de comprar. Porque va a venir gente a bendecirte. Gracias por ese amén. Yo estoy esperando gente esa que quiera bendecirme. Que venga a bendecirme. ¿sabes qué, hermano? Te voy a bendecir. Yo estoy esperando. Déjenme decirles. Yo quiero terminar con esto. Ya. Este año, 2019. ¿Cómo vamos a estar haciendo? Yo quiero terminar con esto, hermano. Invita a la gente a esta iglesia como si tú fueras el pastor. No, pues ya valió. Invita a la gente a la iglesia como si tú fueras el pastor. ¿sí? O sea, invítala. No te canses de invitarla. Ay, hermano, este, ora por mí. Ve a la iglesia. La misma distancia. Ve a la iglesia. Te invito. Ay, no, pues es que está muy lejos. Bueno, púdrate, pues. En serio. En serio. O sea, hay que motivarlos. Este año, este año, yo quiero que Dios nos bendiga de tal manera que nosotros podamos cumplir con lo que, con lo que Dios pasa la siguiente. O, antes, antes, después, no, después, con eso. con eso. Para eso, necesitamos tantas cosas. Yo no sé, ¿has hablado de sus zapatos? Aquí no. No, no. ¿Quieres hablarlo después? ¿Sí? No, después. Ok, después. Ok, perfecto. Muy bien. Hay, hay, hay cosas que necesitamos hacer. Hay cosas que necesitamos hacer. Para eso se necesita dinero. Busquen patrocinadores, hermanos. Busquen patrocinadores. En serio, vamos a salir. Vamos a salir. Y vamos, ¿saben qué, hermanos? Vamos, yo estoy, yo estoy pensando en, no pierdas tiempo en, si no, si conoce o no, no conoce a Cristo. Si conoce a Cristo, ok, ya estuvo. Ya, ya conociste a Cristo, estás asistiendo a alguna iglesia, está bien. Si conoces a Cristo, no estás asistiendo a alguna iglesia, vente, te invito a la mía. De este tamaño vamos. Gracias por su atención. Este, de este tamaño vamos. Y, el asunto es, invitan gente que de veras quiera invertir en el reino de los cielos. no necesitamos, no necesitamos andar, andar con gente que, bueno, ya saben, ya saben, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos bendecir gente. Bendecidos para bendecir. Ahora, dice esto, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. hasta lo último de la tierra. Y hasta allá vamos. Hasta allá vamos. Pero, si te fijas que el monito tiene la mochila y todo como si fuera hiking. Ajá. Que va a haber mucha caminata. Sí, 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 sí. No, yo este año yo quiero empezar de perdida a caminar para agarrar un poquito más de condición física. Yo quiero, hermanos, este, tengo, tengo, creo que vamos a ir a Perú. Creo que vamos a ir a Perú. Puede ser que Colombia, puede ser que España, dije, vamos, no voy a ir. Sí, entonces el asunto es, 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 todo, todo involucra, involucra tiempo, dinero, esfuerzo. sí, y Dios va, no se preocupen, Dios va a ir abriendo camino, Dios ya abrió camino, Dios ya hizo, ya hizo lo suyo, sí, entonces, vamos a caminar por ahí. Amén. ¿Alguien que quiera comentar algo? No, ya tiene mucha miedo. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios, por este tiempo, gracias Señor, por tu plan, Dios maravilloso, gracias Señor, porque tú nos estás metiendo, Señor, abriendo puertas, abriendo caminos, abriendo ventanas de los cielos, derramando gracia y gloria, Señor, sobre nosotros. Señor, muchas gracias. Padre, yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, no importa si son jóvenes, si son viejos, Señor, que nosotros podamos, Señor, captar tu visión, que podamos, cambiar la mentalidad de, no puedo, por yo voy, Señor, gracias, gracias Señor. Padre, yo te pido también, por aquellos, Dios, que tú estés urgiendo, Señor, y que tú estés poniendo en el corazón, si sus pasos no van, por lo menos que vayan sus pesos, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, gracias Señor, por lo que tú estás hablando, a esta congregación, preparándonos, Señor, para este próximo año, y este año, Señor, todo lo que tú nos has hablado, Señor, seguramente, Señor, será manifestado, en el lugar, Señor, donde tú nos envíes, Padre, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Amén, Amén, Dios les bendiga, Amén.